Busco respuestas honestas, conocer esas soluciones reales a sus vidas. Porque en los momentos alegres o de dolor se toman decisiones difíciles, pero de igual forma se aprende a reír para seguir creciendo. En esta hora conversaremos sobre cómo vivir la vida de una forma sincera, genuina, inesperada, porque se puede hacer uno a uno. Ante Dios yo soy lo que soy. En el momento en que uno tiene esa concepción, Miraya, te pueden llamar pedófilo en la calle que me han llamado, te pueden llamar corrupto, te pueden llamar homofóbico, te pueden llamar como de la gana y uno está en paso. Si tú me preguntas a mí, yo me siento y miro mi vida y yo tengo que decir que yo soy exitosa, eso no quiere decir que mi vida es un jardín de rosas, o bueno, tal vez lo es con sus espinas en el camino. Ahí ellos como que entienden que la televisión podrá estar pasando el momento difícil que sea, pero la televisión marcó en Puerto Rico, marcó el alma del pueblo. Algunos compañeros me decían, traidor, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo no vas a trabajar más? Es, pero es otra etapa de la vida. No paras la pata, que tú te desayunas. Normal, normal. Yo como bien, yo como bien. Pero hay una energía que siempre está presente, siempre está presente y que yo no necesariamente la puedo explicar. Mis amistades me preguntan, ¿cómo tú puedes hacer tantas cosas? Y yo le dije, ¿sabes por qué? Porque me apasiona. Si tú tienes pasión por algo, tú no piensas en que estás trabajando tantas horas, ¿tú sigues haciéndolo? ¿Por qué te gusta? Porque actualmente tú trabajas en el Departamento de Asuntos Culturales de la Universidad de El Turabo. Sí, yo soy el director de actividades culturales en la Universidad de El Turabo hace casi 12 años. Me encanta mi trabajo. ¡Guau! Me encanta, me fascina. Cuando salí de ser actor full time, si eso existe, me hacen esta oferta, algunos compañeros me decían, ¡TREGOR! ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo no vas a trabajar más? Pero es otra etapa de la vida. O sea, yo soy un gestor cultural y he aprendido mucho, estoy dando trabajo. Y es como decir que un actor que tenía un presupuesto de lo que se ganaba, de pronto tiene este presupuesto para montar espectáculos de calidad. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que cuando yo dejé de ser actor full time? Pero es que eso pasa en este país, eso es picota a las minutas. O sea, sí, sí, estamos. O sea, aquí tú estás hoy guisando, pero mañana tú no sabes, dentro de dos meses tú no sabes de qué vas a vivir. Tú lo sabes, que esa es la triste realidad. Cuando se habla de la crisis actual, los actores decimos, ¿crisis, qué crisis? Nosotros siempre estamos en crisis. Siempre. Pero ojo, ojo, porque los que sí trabajamos, nos diversificamos en muchas cosas, podemos vivir bien. O sea, tampoco piensa el público de que pobrecito es actor. No, mucho ojo, porque aquí ya vemos muchos actores, actrices que vivimos decentemente bien. No, y haciendo lo que nos apasiona. Si lo pones, si lo pesas, ¿prefieres estar sentado en una oficina gestando todos esos proyectos para otro? Ajá. ¿O prefieres estar sobre las tablas haciendo teatro? Si yo me pegara en la loto, creo que lo haría, pero a mayor escala seguiría haciéndolo, porque el gusto de poder, inclusive ser el auspiciador de una compañía y decirle, te tengo una idea, ¿qué tú crees? Si juntamos estos elementos y hacemos danza en una fuente, ¿no? Y el tema es el agua. Puerto Rico está rodeado de agua, nuestro cuerpo es 80 y pico por ciento agua. 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 Fuimos invadidos por el agua, todas estas cosas, ¿no? Bueno, está el elemento creativo, está el elemento de tu poder catapultar proyectos de gente que es bien talentosa, pero a veces necesitan un apoyo. Sí, 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 y ese empujoncito. Sí, sí. Confrontaste una serie de enfermedad. Sí. Y con eso vienen unos cambios personales que son trascendentales. ¿Cómo te cambió a ti esa experiencia, tu forma de ver la vida? Pues mi vida ahora es un honeymoon. Es un honeymoon. Tal vez me quejo menos, aprecio más los detalles, los más simples uno los puede apreciar, sin idealizarlo, porque uno pronto cae en la realidad de que la vida no es fácil y está llena, ese libreto de la vida está llena de sorpresas y tienes que manejar diferentes situaciones constantemente. Lo importante es nunca cejar, siempre continuar positivo haciendo las cosas porque sabes que al final del camino lo vas a hacer bien y que las cosas van a caer en su sitio. No quiero recordarte ni entrar en detalles tan personales, pero ¿temiste por lo peor? Sí, 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 la cara de los doctores me lo decía todo y de mis amigos que lloraban encima de mí, trataban de no llorar. Sí. Yo digo que yo tuve la maravillosa oportunidad de estar en mi propio entierro, vivo, porque la gente era como si yo estuviera, tú estás en la cama acostada en el hospital, que es como estar en el féretro y la gente venía desfilando, te dan, qué sé yo cuántos que te dan, 10, 15 minutos, yo no estaba consciente, de visitas, entonces había un desfile, ¿no?, de gente que venía a verte, gente que a veces tú no conocías por cómo estabas, ¿no?, la condición de que tú estabas. Y entonces ver, y yo lo mantuve privado, ¿no?, yo lo mantuve privado, como muchas cosas, yo soy una persona privada, pero tú me llamaste y tenía que estar aquí. Sí, no, pero está bien, pero... He escuchado eso. Ah, siguiendo con esta privacidad, con esta privacidad, es en ese momento en que, te lo digo porque yo en alguna medida he pasado por algunas cuantas de esas cositas, pero uno siente como que uno tiene que rebuscar, como que de pronto, mira, esto lo tengo que resolver yo. Sí. ¿Verdad? Sí. Yo tuve una conversación con Dios, desde la cama, desde el hospital, y tuve, no sé cuánto tiempo estuve pensando en cómo, qué palabras iba a escoger para dirigirme directamente a Dios, ¿no?, tenía que ser algo especial. Pero finalmente dije, bueno, pues, no hay de otra manera, y lo convoqué y le exigí mi vida. Y fui complacido, ¿no?, yo le dije, yo tengo muchas cosas que hacer, me quedan muchas cosas que hacer, y las he estado realizando. ¿Eso fue lo que le prometiste, o eso se ha dado? No fue una promesa, fue una exigencia. Yo le exigí que me dejara, yo le dije, no me puedes llevar. Y no le dije nada a cambio, o sea, yo no dije, si me dejas vivir, prometo, no, no, simplemente le dije, no me puedes llevar, tengo muchas cosas que hacer. ¿No te parece que...? Tal vez irrespetuoso, pero, no sé, fue lo que surgió, fue lo que surgió en ese momento. Yo creo que le entiendes. Sí, sí. Tú eres de los que no te quita. No, ahora menos, ahora menos. ¿Cómo que ahora menos? ¿Por qué ahora? Porque hay una trayectoria, hay un camino recorrido, y ya estableces quién tú eres, cuáles son tus prioridades, cuáles son tus compromisos, y hay un estirpe de puertorriqueños que he tenido el gran placer de conocer, y son gente que nunca se quitaron bajo ninguna circunstancia. Que ni por aquí les pasa. No, no lo consideran. ¿Te arrepientes de algo? Sí, como te dije ahorita, hay cosas que suceden en la vida de todos nosotros, hay cosas que uno puede mejorar, inclusive hoy día. Como me dice mi hija, papi, tú tienes el mejor temperamento del mundo, pero de momento cuando te enojaste, tú sabes, pues yo quisiera tener un poquito más de control cuando eso sube, No, como que poder... Eso tiene mucho que ver con la gente que tienen como oficio hacernos reír. Que tienen ese otro aspecto y entonces uno tiende a pensar que eso no existe, que están todo el tiempo riéndose. No, no, y es injusto que la persona vea, por ejemplo, un comediante serio en la calle, tal vez no le suceda absolutamente nada, pero nuestra cara natural no es una sonrisa. Sonreímos mucho. Tú, por ejemplo, yo si pienso en ti, tú te estás sonriendo, pero me imagino que tú no te sonríes cuando haces gárgaras. No. No. No, no, es como... Se formaría un revolucionario. Sí, sí. No, pero yo he estado incluso en momentos bien serias, bien serias en la calle y tú sabes que la gente enseguida piensa, ay, qué pesada. Sí. Y es que uno va pensando en mil cosas porque todos sentimos y padecemos. Sí, tengo que ir a pagar tal cosa al banco y no tengo tiempo. Pero tú tienes la capacidad de reírte de ti mismo. Oh, sí. Oh, sí. Bueno, haces hasta espectáculos de eso. Sí, yo me recorté hace poco y tenía los pelos parados. Yo le dije al muchacho, hazme un look así, moderno, algo diferente. Y lo que él me hizo fue lo que permaneció por lo menos ese día. Y yo llegué al trabajo y dice, mira ese cambio. Y yo le dije, este es mi mabú, porque parecía que estaba asustado. Pero cuando se me cae el pelo, debido al cáncer, podemos decir, yo mismo me vacilaba. O sea, tú no quieres que nadie te coja pena. No. Tú no quieres que, ¿por qué? ¿No? Entonces yo decía que era Wisin, que era cualquier artista que no tiene la cabellera, ¿no? Este, y la gente se reía conmigo. Y yo empecé a hacer anécdotas de todo lo que me pasó, como les estoy contando ahora, ¿no? Mira, yo... El humor nos salva, mira, Aida. El humor nos salva. El humor es esencial. Mira, yo voy a decir esto, porque total. Yo tengo una cicatriz muy grande de una última cosa. Y entonces estaba, pues, estaba en el hospital y entonces de pronto me fueron a visitar y les vi con aquellas caras. He decidido que me voy a hacer un tatuaje. Todo el mundo me miró, que tú te vas a, ¿qué? ¿Cómo te vas a hacer un tatuaje? Y le dije, claro. De alguna manera yo tengo que pasar con esto. Ajá. Así que me voy a hacer un zíper. Me voy a tatuar un zíper con la cosita de arriba y la cosita de abajo. Pero todos me miraron espantado, pero yo gocé tanto viéndole la cara. Pensar que yo había perdido la cabeza con la anestesia. La otra cara de la moneda. Es decir, ay, Dios mío, qué cicatriz tan fea. Mira cómo está mi cuerpo. Mira lo que me va a pasar. ¿Qué va a pensar la gente cuando vea? Seguro. Se van a espantar. Entonces, es una manera de tú manejarlo. Para uno mismo, comenzando con uno. Es aceptación. Sí, sí. Lo aceptas a través del humor. Claro. No. Y el humor es... Es contagioso. Es pegajoso. Una de las cosas que me pasaba, sobre todo al principio, cuando entro a un ambiente de oficina, a un actor. Ajá. No, y estabas hablando a veces de temas serios, bastante serios. Y yo salía con un chiste. Sí. Y todo el mundo me miraba. Sí, sí, sí. ¿Qué dijo? ¿En serio qué dijo eso? No puede ser que dijo eso. Y yo acabo. Claro. Y de momento yo la vi para allá, yo dije, pero espérate, si estás igual de loca que mi madre. Fue como que me sentí tan guita que en mi casa. Este programa llega a ustedes en parte gracias a 1111 Casa. En las redes hay gente que lo que le gusta es precisamente la polémica y para mí las redes no son para eso. Cuando correteábamos por los pasillos de Guapa Televisión, a mí me decían, mira, a ti te decían, mira, ya. Ya, 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 todavía. ¿Verdad? ¿Qué cosa? Es que tu madre y la mía, o sea, las dos comediantes, las dos en la misma época, los nombres se parecen. Las dos rubitas corriendo por allí. Todavía, todavía. ¿Qué cosa? Pero no te dio vuelta, ¿qué cosa? No, yo tampoco. Nunca te dio vuelta. Yo tampoco, yo tampoco. Muchas historias que tenemos en común, sobre todo esa etapa de chiquitas criándonos, tú sabes, detrás de nuestras mamás y tú en el caso tuyo con tu papá. Me acuerdo la primera vez que me he quedado en mi en tu casa. ¿Cuándo fue eso? Cuando hicimos madre el drama padre, ¿te acuerdas la obra? Ah, porque mamá tenía el taller de teatro juvenil. Ella era la directora de la obra. Entonces, se suponía que me iba a quedar un día, el viernes, porque había ensayo en los bajos del condominio Blanquivel, de Palmas Real. Y entonces mami le dijo a tu mamá que se me podía quedar y ella dijo que sí. Eso fue viernes, yo llegué a casa el domingo por la noche. La pasaste muy bien. La pasé divina, yo no sabía por qué me estaba grabando tanto, no protesté, pero era porque era la huelga de guapa. De los artistas. De los artistas. De los artistas, dos, setenta y tres por ahí. Sí, que fue una huelga grande y mami, papi era gerente de guapa y mami se fue a dormir con papi a guapa. Y entonces me dejaron en tu casa, no me dijeron por qué, pero lo cómico era que tu mamá estaba del lado de acá de la línea de piquete. ¡Exacto! Y mi papá del lado de acá. Dios mío, ¿cómo tú te acuerdas de eso? Porque en una ocasión yo entré con papi y Miguel Ángel Suárez que estaba ahí vino a darle la mano y papi le dijo, sabes que si yo fuera tú, yo estaría ahí donde tú estás. Y él le dijo, lo tengo claro, me voy a decir, déjelo pasar. Para Verda González, tu madre tiene que haber sido una posición bien difícil, bien difícil, porque eran sus compañeros acá y su marido acá. Sí. O sea, que yo no se la envidio ni un poquito, pero lo manejaron. O sea, ya te digo, yo me quedé en tu casa, que me acuerdo que, claro, yo conocí a Willard desde, pues, del medio y todo, pero allí, en la intimidad de tu padre, ella se había comprado, yo creo que era una falda, algo, y se la puso en la cabeza. Estábamos payaseando, desayunando en la partecita de atrás, y de momento yo la vi payaseando y yo dije, pero Espera, que si estás igual de loca que mi madre. Fue como que me sentí tan guita que en mi casa. Exactamente, tiene que haber sido igual, tiene que haber sido exactamente lo mismo. Y con el paso de los años he visto, he visto muchas cosas que son inevitables en nosotras. O sea, yo pensaba que tú te ibas a inclinar mucho más por la televisión, fíjate, yo pensé eso. En un momento yo también, pero entonces descubrí que me gustaba mucho escribir, que me quedé detrás de las cámaras porque me gustó escribir. Tomi me dio la primera oportunidad, empecé a escribir los García y dije, esto a mí me gusta. Tú comenzaste con Tomi Muñez, los García escribí. Fue lo primero que yo hice. Pero una niña era. Eh, ya tenía mi primera hija. Ah, ok. Bueno, tú empezaste a escribir. A ver, es que la tuve niña, yo la tuve a los 21 años. Sí, sí. Toda esa vida, ¿verdad? ¿Ya son cuántos hijos? Cinco. Cinco. Pero y lo tuyo no es escribir, mi amor. Entre hijo, hijo, pues escribo. ¿Y dónde entró la psicología? Pues porque estaba haciendo una novela para Telemundo, la primera novela que protagonizó Braulio. Braulio y Mili Aviles hacían una telenovela que se llamaba Alejandra. Y había un personaje para Albanidia que era una mujer alcohólica en un proceso de Leirium Tremens. Y yo fui a donde Paquito Neil, el papá de Heyman. Sí. Y le pedí libros para entender el proceso de Leirium Tremens. Y porque además Jerry Segarra era también lo primero que iba a hacer en televisión. Y era un papel de un jovencito homofóbico que era homosexual y no lo sabía. Entonces yo fui a buscar para leer, 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 empecé a leer, leer, me enamoré de la psicología y cuando le devolví los libros le dije, ¿cómo hago para estudiar esto? Y entonces él me guió en el proceso y me fui a estudiar. Sé también que, ya te digo, entre la escritura y la psicología, entonces das clases de... En la escuela de comunicación. De Televisión. De psicología y comunicación y de televisión y de guiones. Y me estabas hablando que das un curso de la historia de la televisión en Puerto Rico. Correcto, se llama desarrollo de la televisión. ¿Y se te hace fácil incluir a tu papá y a tu mamá ahí? Pues... Porque, tú sabes, la maestra dijo, bueno, mi papá y mi mamá... Uso el libro de Beba García. Sí. Y el libro es quien los mete, no soy yo. Pero, obviamente, hay una importancia para ti en que esta generación conozca. Me han sorprendido, esos muchachos me han sorprendido porque yo pensaba... Tú siempre oyes decir que los jóvenes no ven televisión local, que ellos lo que ven es cable, que lo que ven es internet. Y, fíjate, en ese curso me he dado cuenta que hay un interés, o sea, ellos quieren rescatar. La primera tarea que yo les mando es para que ellos entrevisten a sus abuelos y a sus papás y les hago preguntas como, por ejemplo, ¿qué le pasaba a Petunia con la cartera? ¿Qué es el tubo que chupa? Y ellos van y entonces, a mí realmente no me interesa la respuesta, yo la sé. Es cuando ellos vienen y me dicen, mire, profesora, mi mamá empezó a llorar cuando le dije el tubo que chupa, empezó a llorar. Y empezó, ay, don mío, ese era don Cholito, ese era esto. Y entonces te das, ahí ellos como que entienden que la televisión podrá estar pasando el momento difícil que sea, pero la televisión marcó, en Puerto Rico marcó el alma del pueblo. Sí. Y me encanta que ellos lo entienden ahí, cuando acaba el semestre, ellos están, pero... Han viajado. Sí, no, no, y están solos con levantar la televisión. ¿Y con qué tiempo tú te sientas a pensar en ti? A pensar en mí. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿No? Yo creo que en automático. ¿Cómo que en automático? En automático se está pensando en todo el mundo. Pero en ti, ¿qué haces para ti? ¿Qué hago para mí? ¿Qué hago que me guste ver? Vamos a ver. Me gusta ver música, veo música. Me gusta ver películas. Te iba a decir, me gusta sentarme a tomarme un vinito con mi esposo, pero eso es para mí también. O sea, comparto con él, pero cocinamos juntos y nos tomamos un vinito. Yo saco tiempo, o sea, tiempo sí saco. Lo que pasa es que cuando dices así, a pensar en ti, digo, a pensar cuando... No hay mucho tiempo para pensar, pero sí defiendo mi tiempo. ¿Y si te regalaran así un tiempo y te dijeran, mira, Elsa, todo este tiempo lo vas a utilizar para hacer algo para ti? ¿Qué tú harías? Bueno, si es ahora mismo es acostarme a dormir. Lleva un online de la noche. Si es ahora, la respuesta es acostarme a dormir. Tanto trabajo, pues por eso te pregunto, cuando tienes tanto trabajo. Pero, por ejemplo, anoche no fue trabajo. O sea, escribir un libreto para presentar las cartas de Julia de Burgos, ¿eso no es trabajo? ¿Ah, no? No, eso fue puro disfrute. Sentarme a leer las cartas de Julia con un café, eso es puro disfrute. Ahí no hay trabajo. ¿Y a ti no te dio por la política? ¿O no? No, ahí sí que no. Eso sí que no me llama para nada. Porque tiene que haber sido un proceso particular cuando tu madre pasa, ¿verdad? De una carrera a la otra. ¿Qué es más difícil si algo, una madre artista o una madre política? La política fue más difícil porque como artista todo el mundo la quería. Y de repente la política de Puerto Rico es un país bien polarizante en eso. Y entonces de repente gente que era loca con ella, nada más que porque está en este lado y si ellos están de este, entonces hay comentarios o algo que ella hace pues no les, no les, no les agrada o no les, y entonces esa parte pues fue un poquito difícil sobre todo para ella. Ella derramó muchas lágrimas al principio en lo que se fue acostumbrando porque ella entraba todos los días al mediodía a las casas de la gente y se convertía como en parte de la familia. Totalmente. Y entonces pues la política fue un poquito distinta. Mi sogro dice que mira si la política es mala, acá está la madre que es lo más sagrado, si es la política, es la suegra. Pero para tu mamá tiene que haber sido un shock también ese cambio porque el que nace artista tiene esa necesidad constante, aunque ella estando en su escaño hacía teatro. Bueno, lo primero que hizo fue cuando hicieron Pedro Navaja que le tocó el papel de Piola que era la bailarina y don Miguel Hernández de Costa que era el presidente del senado le dijo pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Tú eres toda una senadora y ella le dijo ¿y de qué manera ser senadora es más que ser actriz? Yo soy artista primero y me hice senadora después y aprendieron, aprendieron, la entendieron y aprendieron a respetar eso. ¿Y tú en algún momento tuviste que meter tu cuchara con ella y decirle mami pero por favor este? A mí me encanta que ella haga sus cosas. Además, ¿se poco se desnudo? Ah, ¿se poco se desnudo? Eso tengo que admitir que eso se gestó en casa. O sea, que tú eres cómplice también. Sí, eso tengo que admitir. Por eso es que tú nos dices. Tengo que admitir que eso, pero ella no se desnudo, ella estaba tapadita. Lo que pasa es que el letrero se le bajó un poquito y ella creía que se estaba tapando más. Cuando vio la foto dijo, ay, cuando vio la foto dijo, ups. Volviendo a eso de la política y toda esa gente que posiblemente tú misma escuchaste y viste criticar a tu mamá, que es algo bien difícil de tolerar. Sí, es. ¿Pudiste perdonar? O sea, ¿tú perdonas eso o lo tomas cómo? O sea, yo no me cojo esas cosas personales. Yo sé que, y además muchas de las cosas que leí, porque casi fueron las redes más bien, las críticas y esas cosas. Primero, fue muchísima más la gente que apoyó que la gente que criticó. Y la gente que criticó, honestamente, la gran mayoría se notaba que estaban hablando sin saber siquiera de qué se trataba, de qué iba la cosa, tú sabes, porque tenía una razón de ser y además no es verdad que se desnudó como la gente quiso hacer ver. Así que, Veldita empezó a contestar y yo contesté un poquito y de momento la llamé y le dije, mira, no sigas contestando eso porque hay gente que lo, en las redes hay gente que lo que le gusta es precisamente la polémica y para mí las redes no son para eso. Pero tú dices tus cositas, tú estableces tus puntos de vista. No, claro. A mí me encanta leerte. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo es que tú le...? No vamos a decir la palabra. No. ¿No es mala? No, no es mala porque es la verdad. Ah. Las verdades. Ajá. Bueno, la palabra es carajera. Carajera. Lo que no puedo ver es porque son tan, de tan verdad que son, te hacen expresar la otra. Exacto. Y tú las pones ahí. La cara del ajo. Exacto. En la cara de la cebolla, puede ser la cara de la carabaza o la cara de la ajo. Exacto, pues entonces, y tú pones todos esos pensamientos tuyos con una libertad tremenda, o sea que tú sí te pones ahí a... Yo te voy a decir, me ha pasado, yo obviamente pues respeto a la excesito esas cosas, pero eso es lenguaje folclórico y somos adultos. Yo puedo hacer un espacio entre el estímulo y la respuesta y no tengo que ser necesariamente grosera. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Peluquería Verde Fresco. Temprano en mi cara era que me dijeron que por favor me quitara el doctora, y yo le pregunté que por qué, y me dijeron que mi paquete estaba demasiado completo, que era imposible que yo fuera una mujer joven, guapa, inteligente, y que además fuera doctora. Que eso no era posible. Entonces tú dices que hay siete hábitos de las personas altamente efectivas. ¿Y cuáles son esos? Esos siete hábitos, básicamente el primero es el hábito de la proactividad, que es un término de hecho que a veces lo utilizamos de forma coloquial, de forma incorrecta, porque decimos que proactivo es actuar antes de, pero una persona proactiva es una persona que asume responsabilidad por sus actos. Ajá, entonces desde la segunda. El segundo es comenzar con el fin en mente, es decir que tenemos el fin claro antes de comenzar una conversación, etcétera, etcétera. Un proyecto lo que sea, el tercero. El tercero es poner primero lo primero. Así que observa, primero comienzo siendo responsable, segundo tengo mis metas claras, y tercero entonces tengo la capacidad de poner primero lo primero, establecer las prioridades basadas en esas metas. Así que esos tres hábitos componen la victoria privada, que es que yo me puedo regular, que yo soy una persona independiente y madura. ¿Y tú tienes todo eso? Bueno, lo trabajo y busco trabajar en ello todos los días. De hecho, interesantemente, doctor Coby decía que los siete hábitos de la persona altamente efectiva no son un destino, son toda una jornada. O sea, que tú dices que tú, tú, Ivonne, tú te sientes que tú trabajas a diario y lo harás por el resto de tus días. Correcto, así es. De esa manera, dejándote llevar por esas cosas, ¿por qué es lo que te han llevado a ser exitosa? Altamente efectiva, totalmente de acuerdo. O altamente efectiva, porque no necesariamente uno es altamente efectivo y exitoso. Siempre, claro, claro. La terminología exitoso es bien individual. Así que si tú me preguntas a mí, yo me siento y miro mi vida y yo tengo que decir que yo soy exitosa. Eso no quiere decir que mi vida es un jardín de rosas. Claro. O bueno, tal vez lo es con sus espinas en el camino, ¿no? Ajá. Pero la realidad del caso es que esos siete hábitos te llevan a ti a, más que nada, a sentirte satisfecho con cada una de las cosas que tú haces, porque te sientes en integridad y sientes que estás aportando para lo que verdaderamente tú entiendes que añade valor. Eso es todo el trabajo que tú haces. Ajá. Pero tú, por ejemplo, cuando estudiaste, tuviste una experiencia, digamos, fascinante. Claro. Yo no sé si yo lo hubiera podido vivir. Sí. Y te fuiste a la Amazonas con una comunidad indígena. Así es, con los indios Yanomami en la Amazonas. Y te fuiste a organizarlo. No, en aquel momento yo era estudiante de maestría. Ajá. Y, pues, tuve la bendición, sometimos un proyecto ante la oficina del presidente de la Universidad de Puerto Rico y nos otorgaron unos fondos para investigar los estilos de organización del trabajo de los indios de la Amazonas para hacer una correlación con los estilos de organización del trabajo nuestros. Y, entonces, obviamente, correlacionarlo con las enfermedades mentales que tienen ellos y las que tenemos nosotros. Y te fuiste para allá con los ojos cerrados a vivir en el bosque. Bueno, sí, bien lejos. Fue dos años. El proyecto duró dos años. No quiere decir que yo estuve los dos años dentro de la selva. Estuvimos yendo y viniendo. Hubo algunos viajes que, de hecho, fueron de investigación a la Universidad Central de Venezuela porque entramos, el proyecto era a través de la Universidad Central de Venezuela. Pero estuve allí, sí, conviviendo con los indios. Y, obviamente, los estilos de organización del trabajo de ellos, para mí, fue un tema fascinante realmente. Es cierto que la gente que está más en contacto con la naturaleza es más feliz, se enferma menos. Bueno, yo te tengo que decir que sí, que parte de los hallazgos que encontramos en esa investigación, y observa que eso fue en mi maestría, así que estamos hablando de dos o tres añitos atrás. Eso no se te puede haber olvidado. Nada, para nada. Pero parte de los hallazgos es, precisamente, que ellos no sufren de enfermedades mentales. Que las enfermedades mentales no es otra cosa que una construcción de nuestra sociedad, del estrés en que nosotros elegimos vivir, y vamos al término proactividad, lo estamos eligiendo, de levantarnos a las ocho, de que el trabajo es hasta las cinco, o de que tengo que estar en X lugar a tal hora, o que tengo que cumplir con X compromiso. Así que eso te va generando unas situaciones fisiológicas en tu cuerpo, porque en muchos casos, si no lo sabes manejar, te van a enfermar. En la selva, nosotros solo, en una tribu de 700 personas, logramos identificar solo un caso de depresión, y era una mujer que acababa de perder a su marido. Pero depresión, como una condición, no existe en la selva. ¡Wow! El tiempo no existe en la selva. Ellos estructuran su organización del trabajo de acuerdo al sol, según entra, según sale, etcétera, etcétera. Así que la manera en que ellos organizan, o sea, el momento de almorzar no es el momento, no es a las doce, cuando me dio hambre. En algún momento te viste, en algún momento te viste así como diciendo, ahí dije, ese señor es como medio bipolar, está malo de los nervios. Eso es invento de nosotros entonces. Eso es invento de nosotros. Lo único que yo pude haber visto así fue al chamán en algún rito. Ajá. Y tú dijiste. Y tú se está todo metiendo algo. No, es que se estaba metiendo algo, te lo garantizo. Ajá. Y si estaba consumiendo, no me acuerdo ya lo que era. Ajá. Se me escapa el nombre en este momento, pero ciertamente ellos consumen unas sustancias particulares para entonces ellos elevarse y allá tener todo el trance y todo ese rito. Pero sumamente interesante. Pero en tu casa, la forma en que te criaron, ¿qué hubieras cambiado? Sí, algo. Fíjate, no, yo como que no hubiera cambiado nada. Yo creo que todas las familias tienen situaciones y la mía también, ciertamente las tuvo. Pero yo puedo decir que yo crecí en un hogar donde me enseñaron desde chiquita. Yo creo que los siete hábitos ya yo los tenía alambrados desde niña. ¿Y cuál es tu peor hábito? ¿Cuál es mi peor hábito? Yo te diría que tratar de mantener el enfoque cuando estoy muy agotada. A mí eso me cuesta. O sea, cuando estoy agotada... ¿Será que te cuesta reconocer que estás agotada y no te puedes enfocar? Exacto, exacto, eso es a lo que me refiero, eso es a lo que me refiero. Así que, pero yo te diría que probablemente ese es el peor hábito. Y el otro que he tenido que trabajar con él, te lo reconozco, es el tema de que como soy tan estructurada, mi vida puede pasar, de hecho mi hermana te lo podría decir, que mi vida es como un reloj. Así que he tenido que aprender a flexibilizarme porque en la vida no puede ser todo como un reloj ni con una estructura tan rígida. Obviamente es lo que me ha dado el éxito, sin lugar a duda, pero según una característica que me ha dado el éxito también es una característica que tengo que administrar porque uno es humano. Quizás te inhibes de ser espontánea. Podría ser en algunos momentos. Porque estás tan estructurada que no tienes esa libertad. Exactamente, exactamente. Así que es una buena característica, pero observas que según puede ser un buen hábito, si tú no lo regulas, puede ser obsesivo. Así que no, eso no está bien. Así que esto es importante, tú mantener un balance. ¿Qué tú haces, vamos, para relajarte y mirarte de esa rigidez? Pues a mí me encanta ejercitarme. Hoy a primera hora de la mañana ya yo fui a la piscina y nadé 2,500 metros. Y eso te relaja. Y eso me relaja. Así que, pero me levanto bien temprano para poder hacer eso. Pero esa natación y esa cosa, eso debe estar ya debidamente codificado. Claro. Entonces, ¿qué relaja? Pero me relaja. O sea, yo entro al agua. Eso tú crees que te relaja. No, muchacha, yo en el agua resuelvo la vida. Sí. Sí, de media, claro que sí. Y tú te has montado en un carro, que alguien te monte en un carro y te digan, Ivonne, nos vamos. ¿A dónde? No te voy a decir. Pues mira, sí, lo he hecho. Es más, te puedo decir que hubo una ocasión que había un concierto de Fiel a la Vega en Vieques, en el Fortín. Y era un sábado a las 10 de la mañana. Yo lo vi en el periódico y miré a todo el mundo y le dije, yo quiero ir a ese concierto esta noche. Y mi marido dijo, esta se volvió loca. Y entonces estaban, de hecho, estaban dos de mis hijastras en casa. Y le dije, en 15 minutos me voy. El que quiera venir conmigo, que se monte. Entonces, salió todo el mundo corriendo de todas partes y todo el mundo. Así que, tener cosas espontáneas, me decían, ¿y en dónde nos vamos a quedar? Y les decía, no sé. Yo los miraba y les decía, ¿alguna vez ustedes han dormido a la orilla de la playa? No. Y yo los miraba y les decía, pues yo sí. Vamos. Vamos. Así que, la realidad es que sí, que me gusta hacer cosas espontáneas. No es que no me guste, pero en mi diario vivir, para yo poder mantener mi rutina de trabajo, los niños, porque pues siendo madre trabajadora, el tema de mantener ese balance, créeme que es un reto. Tú que vas a tantas empresas y tratas de organizar a todas estas mentes que vienen inevitablemente, cargando con un bagaje de cosas que quizás no están tan bien organizadas. Claro. Valga la... No, es que tienen sus situaciones y es imposible que dejemos nuestra vida personal a un lado, vamos. Así que... ¿Tú sientes que te miran raro, tan discriminado? Que en momentos dados me han mirado raro. Yo te puedo decir que a mí me pasó en un momento dado de mi vida, temprano en mi carrera, que me dijeron que por favor me quitara el doctora y yo le pregunté que por qué y me dijeron que mi paquete estaba demasiado completo, que era imposible, que yo fuera una mujer joven, guapa, inteligente y que además fuera doctora, que eso no era posible. ¿Y qué hiciste? Pues nada, me sentí bien ofendida. No lo dije porque, ¿verdad? Eso es parte de ser proactivo. Yo puedo hacer un espacio entre el estímulo y la respuesta y no tengo que ser necesariamente grosera, pero sí me encargué de decirle que no, que no me lo iba a quitar porque yo me lo había ganado, ¿por qué me lo tengo que quitar? Así que pareciera que... ¿Te bajaste con ellos? En aquel momento no, definitivamente. Pero que sí he tenido situaciones, la contestación es sí, sí. Ha sido un reto importante. ¿Es posible cambiar? ¿Es posible tú convertir a una persona que ha estado en ese marasmo por muchos años? O sea, ¿es posible hacerlos cambiar y ver, tener esa visión que tú me planteas? Mira, es posible que ellos elijan cambiar. Y mira lo que te dije, que ellos elijan cambiar. O sea, tú tienes que querer cambiar. Claro. La persona que quiere cambiar, que quiere darle un giro a su vida y transformarla en otra cosa, yo sí estoy convencida que eso es posible. De hecho, yo siempre le digo a la gente, interesantemente, y te lo pregunto a ti ahora, Miraida, ¿la gente le tiene miedo al cambio? ¿Tú piensas que sí, que le tiene miedo al cambio? Sí. Probablemente sí, ¿verdad que sí? Pues mira lo que yo digo, para mí, realmente, yo pienso que a la gente lo que le tiene miedo es a que los cambien. ¿Por qué? Porque cuando el cambio viene de afuera hacia adentro, no de adentro, ¿verdad? Que yo estoy convencido, yo voy a crear resistencia, ¿por qué? ¿Por qué Miraida quiere decirme a mí que yo cambie? ¿Por qué este embeleco, y ahora mismo con todos los cambios en nuestro entorno socioeconómico, ¿por qué toda esta gente quiere que cambie? Tanta resistencia. Porque la gente no puede ver qué es lo que hay bueno para ellos. ¿Verdad que, y esto, yo te voy a poner ahora de ejemplo a ti, momentos de tu vida en el que tú te has sentido que a lo mejor cambiarte resulta incómodo, pero tú lo ves como que va a ser algo tan bueno que aunque sea doloroso, tú te tiras por ahí y lo haces. O montones de veces. Montones de veces. Pues entonces el miedo no es al cambio, el miedo es a que nos cambien, a que venga otro de afuera, a imponerme qué es lo que yo tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer. Tú lo dices con esa seguridad. Tú has tenido que hacer muchos cambios. Hay muchísimos. Sí, he tenido que hacer muchísimos, y debo decir que como empresaria en este entorno económico, mi rediseño ha sido intenso porque yo no estoy exenta como el resto de los empresarios de este país a que he tenido que rediseñar mi negocio para asegurarme de yo seguir hacia adelante y elevarme al siguiente nivel. Así que he tenido momentos ciertamente bien dolorosos y difíciles y de pararme y decirme, ok, ¿cómo yo voy a hacer esto? Así que la contestación es sí. ¿Y de qué te agarras para salir en esos momentos de cambio en el aspecto personal? Pues yo soy una persona muy espiritual y yo vivo convencida y con la certeza de que todo lo que ocurre, ocurre para algo bueno. De hecho, en nuestro país a nadie nos divierte lo que está ocurriendo ahora. Claro, claro. Pero yo tengo la certeza que de aquí va a salir un mejor Puerto Rico y va a salir un Puerto Rico fortalecido, que es duro el proceso que estamos viviendo, que no nos divierte, pero yo estoy segura de que no es eterno y en la vida todo pasa, mira, Aida. Nada es eterno. Sí, pero yo me aburrí en misa, como la gente normal. Yo iba a la iglesia y algunas cosas yo no las entendía. E incluso yo cuestionaba y yo creo que gracias a eso es porque yo creo en Dios porque he cuestionado a mi fe. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Boutique Raquel Cohen. Y yo decía, caramba, tengo todo lo que yo he soñado porque voy a utilizar el concepto que utilizaste, ¿no? ¿Y por qué mi corazón necesita más? Era la pregunta existencial que yo me hacía. ¿Hace cuánto tiempo era que saliste de la televisión? Ay, Dios mío, qué pregunta. Yo salí y me despedí de la televisión en el 2003. 2013, 10 años, 14, 15 y 16. 13 años. ¡Guau! Y entonces, ¿cómo se supone que yo te llame ahora? ¿Orlando o te diga Padre Orlando? Pues yo creo que la gente tiene que llamarme como le salga y le brota el corazón. O sea... Sí, porque yo creo que como periodista uno tiene que ser cercano a la gente, como sacerdote mucho más. Claro. Si uno no tiene esa capacidad de dejar que la gente le llame como entiendan, con respeto y con cariño, yo creo que no sirve para nada. Así que llámame como te dé la gana. Pues Orlando, déjame confesarme contigo o tú te confesarás conmigo. Pues mira, yo creo que eso es muy buena idea. Además, el tiempo en que estamos, yo creo que es importante confesar los pecados, pero no hay mucha privacidad. No, 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 no. Así que son cosas que... Nadie ha hablado de pecado. Ok. Ah, pues entonces, confesión de estos de amigos. Exacto. Ah, pues yo quiero que... Exacto. Pa' eso vine aquí. Pa' eso vine aquí. Ha pasado tanto tiempo. Así es. Y te fuiste, te fuiste a lo tuyo, a lo que es tu sueño, pero eso ha sido un proceso que ha tomado mucho más tiempo del que nosotros pensamos, porque no son los 13 años. Esto es algo que tú llevas ya trabajando mucho tiempo. Cuando tú te das cuenta que eso es lo que tú quieres ser. Eso es una muy buena pregunta. Hablaste y comenzaste a decir de sueños. Yo tenía el sueño de ser periodista y de ser periodista de televisión. Y tenía el sueño de ser un gran hijo, un gran amigo, un gran hermano. Todo lo que yo he vivido es parte de mi sueño. La pregunta es, la gran pregunta de los 54.000 chavitos, como decimos en la calle, ¿en qué momento yo me di cuenta en que yo estaba posiblemente llamado a ser sacerdote? Pues mira, yo no sé decirte exactamente un momento. Yo sí te voy a contar lo siguiente. Como estamos en trámite y nos estamos confesando. Cuando yo llegaba al canal de televisión, antiguo Tele 11, recientito Univisión, allá en Puerta de Tierra, yo entraba, pasaba al seguridad y todo, pero llegaba una hora antes, hora y media antes de que comenzara mi turno de trabajo de las noticias fin de semana y nocturnas. Y llegaba esa hora, hora y media antes y yo simplemente apagaba la radio, aire acondicionado y en silencio. Y yo decía, tengo, en ese momento tenía mi novia. Además de mi novia, tenía mi trabajo, el sueño de mi vida. Tenía, había comprado mi carro, que es el que tengo ahora porque no tengo mechado para comprar otro. Y yo decía, caramba, tengo todo lo que yo he soñado, porque voy a utilizar el concepto que utilizaste. ¿Y por qué mi corazón necesita más? Era la pregunta existencial que yo me hacía. Pero tú te criaste, fuiste criado en la iglesia católica. Sí, pero yo me aburrí en misa, como la gente normal. Yo iba a la iglesia y algunas cosas yo no las entendía. E incluso yo cuestionaba y yo creo que gracias a eso es porque yo creo en Dios, porque he cuestionado mi fe. Porque como yo siempre le digo y se lo digo a mis estudiantes y se lo digo a todo el mundo, para creer en Dios hay que pensar. Entonces yo cogí ese tiempo para pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y yo decía, es que no tengo nada para negar lo que estoy haciendo porque soy feliz. Pero ¿qué pasa en mi corazón? Era como un deseo, yo siempre lo digo, como de eternidad. Un deseo de ser algo que realmente se perpetúe en el tiempo y que trascienda la historia. Pero, pero, espérate, espérate. Yo eso lo he escuchado, lo he escuchado de cristianos, de católicos, de otras religiones, de personas, de budistas, que dicen que sienten ese vacío en el corazón. ¿Tú me puedes explicar cómo se siente un vacío en el corazón? Yo creo que más que conceptos, es una experiencia. Yo estoy seguro que las personas que nos están escuchando pueden sentir ese momento y decir, yo he pasado por eso. Si le pusiese conceptos, yo creo que podría describirlo de la siguiente forma, porque me encantan los retos intelectuales que en este momento tú me estás lanzando. es decir, tengo todo y siento que no tengo nada. ¿A dónde más mi futuro? Realmente me veo yo ponchando toda mi vida, ocho horas, cogiendo la hora de almuerzo que el supervisor en Univision estaba detrás de nosotros. Tienen que ponchar almuerzo, pero si estoy en la calle, ¿cómo voy a ponchar una hora? Estar peleando todo el tiempo con ese entramaz, estar peleando con las uniones y decía, caramba, yo quiero esto todavía, estoy feliz, pero quiero esto toda la vida. ¿Cómo me veo yo en un futuro? Hay una alegría en el fondo, se define, yo creo que yo creo que acabo de llegar en ese momento, ahí está la alegría latente en mí. Todo eso uno se pregunta cuando realmente uno siente un cierto vacío existencial y yo creo que con la experiencia también con la semilla que sembraron mis padres, yo vi en la iglesia católica, en su doctrina, no es lo que contaban que era la iglesia, sino lo que yo experimenté en la iglesia, esa llenura del alma y lo más importante es que mientras más pasos daba, más feliz yo me sentía. Y en los momentos históricos que la iglesia católica ha recibido tantos golpes en ese sentido, pues más difícil aún. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Te tiraron? ¿Te atacaron? Por supuesto. De hecho, yo cuando entré al seminario fue cuando... ¿Dudaron de ti? Sí, sí, por supuesto. Y eso que... Eso me paro los pelos, porque ahí tú has tocado la tecla correcta, ¿no? Sí, y eso fue lo más duro. Fue lo más duro. Fue lo más duro. Yo siempre lo digo, fue lo más duro. ¿Dudaron de qué? De mi integridad moral. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese momento, cuando yo entré, fue cuando comenzaron a explotar todos los lamentabilísimos escándalos de abusos sexuales de sacerdotes irresponsables, que según las estadísticas mundiales son el .01%, pero bueno, la prensa ha hecho creer alguna facción de la prensa, no toda, alguna, porque yo defiendo la prensa, ha hecho creer casi que esto es un problema exclusivo de la Iglesia Católica y eso no es cierto, ¿no? Yo creo que hay que educar en ese sentido, pero un caso que ocurra es demasiado y sobre todo en la Iglesia Católica. En ese momento estaban explotando los abusos de sacerdotes, lamentables abusos, y me decían, ¿y tú vas a entrar aquí, en esta olla de grillo? Y me decían muchas más cosas que realmente yo no voy a decir porque eran parte del prejuicio que uno quiere también erradicar de la sociedad. Y yo decía, caramba, me estaré metiendo yo en una olla de grillo. Y por eso yo cogí las cosas en serio. De hecho, yo recuerdo, tú vas a revelar un secreto, ya que tú me estás hablando de confesiones, ¿verdad? Pues tú vas a arreglar un secreto. Cuando yo llegué a Madrid, porque me llevaron a Madrid a comenzar mis informaciones sacerdotales, estuve seis años allá en España. Olé, ¿sabes? Y cuando llegué a mi director espiritual, lo primero que dije, mire, Rodríguez Ponce, me acuerdo. Estaba sentado ahí, lo que pasa es que era más gordo, obviamente más feo, tú eres más hermosa. Y yo vengo y le digo, mire padre, si usted ve una pizca, una pizca de señal de que yo no sirvo para esto, dígamelo porque mañana mismo cojo las maletas y me voy para Puerto Rico. Primero, yo amo Puerto Rico, he dejado una novia a quien amo, a quien amo, y que si voy seguro, seguro me coge, seguro me coge para atrás, le dije yo. Y él dijo, un español de estos así. Bueno, muy buena señal, el vocacional. Y yo dije, me chavé, me chavé. Y yo fui muy claro con él y con mis formadores. Yo voy a contar quién soy. Yo creo que venía de la experiencia de la calle, le conté mis miserias, le conté mis virtudes, si sirvo para cura, para adelante. Y si no, me lo dice el mamita. Y yo creo que esa apertura me ayudó mucho a ser el hombre feliz que soy hoy. Felicísimo. Feliz, feliz. Yo soy muy feliz, no estoy exento de tentaciones, no estoy exento, pero yo soy muy feliz, mira, soy muy feliz, y soy muy feliz con lo que hago. ¿Y la novia? ¿Te puedo preguntar? Mira, el nombre lo te voy a decir porque es bastante conocida. ¿Ah, sí? Sí. No está bien. No, pero yo lo digo, cuando, ¿sabes? Ella misma lo oído. Ajá. Pero ella, ella creo que tuvo una relación, tiene una nena, ella es muy hermosa, y hemos establecido una relación de grandes amigos, pero yo le digo, somos amigos, pero tú más lejitos. Pero siempre en mis misas, en mis misas de, bueno, mira así, me pongo nervioso como en esos momentos, en mis misas de aniversario. Pero ¿por qué te pones nervioso? ¿Por el tema? Por el tema, ¿y por qué? Porque yo no estoy dudando. No, yo lo sé. Y además se te notan los ojos. Yo no estoy dudando. Se te notan los ojos. Eso es lo que más te preocupa, lo más miedo que te da. Ya yo pasé esa etapa, fíjate. Porque yo creo que parte de la madurez que hablábamos en el principio era hacer lo que hay que hacer. Fíjate, la madre Dominga Guzmán, una sierva de Dios mujer, camino a la santidad boricua, puertorriqueña de Río, piedra criada en Yauco, decía, ante Dios, yo soy lo que soy. Y en el momento en que no tienen esa concepción, mira ella, te pueden llamar pedófilo en la calle que me han llamado. Te pueden llamar corrupto, te pueden llamar homofóbico, te pueden llamar como de la gana y uno está en paz. Porque ante Dios, que es el que me importa, soy lo que soy y gracias a Dios el cariño de la gente está. O sea, yo salgo a la calle y todavía se recuerdan mis años de Univision, mis años de la revista Vea, los diferentes relacionistas públicos, artistas, que se van a acordar de un chamaquito peludo, apestoso, porque tú sabes, siempre caminaba así y se acuerdan con cariño, con respeto de esas etapas de la vida hace 13 años, 14, 15 años atrás. Por lo tanto, yo creo que tengo que darles muchas gracias a Dios por la madurez que he adquirido gracias a la iglesia, a mi relación con Dios y yo creo que tengo un reto muy grande, al igual que toda la iglesia universal y ahora con el Papa Francisco mucho más, de presentar esa verdadera imagen de la fe. si tú, si tú por este caminar por esta isla que es una aldea, fueras testigo o tuvieras conocimiento de un compañero sacerdote que estuviera llevando mal su importante y seria misión, ¿tú lo ocultarías? Depende que si es un delito como el delito de abuso sexual inmediatamente si hay información cierta, sospecha, de hecho acaba de salir una normativa, el Papa Francisco ha sido claro, yo estudié derecho canónico en la iglesia, estoy haciendo ahora el doctorado en derecho canónico y la iglesia está clara, si hay una sospecha fundada inmediatamente, denunciarlo en las autoridades civiles y eclesiásticas, no lo dudaría, no lo dudaría ni un instante. ¿Entonces cuándo ocultarías? Cuando es parte de una miseria moral que es parte del crecimiento de la persona y necesita esa sacralidad, esa confidencialidad, por ejemplo, cualquier cosa, mire padre, estoy luchando con la pornografía, ayúdeme con eso, yo no tengo por qué exponer el foro interno sagrado de una persona humana, yo tengo que respetar a esa persona, por lo tanto, yo voy y le ayudo como hombre que soy, que también he tenido mis procesos como sacerdote que nosotros creemos firmemente en los poderes que recibimos en virtud del orden sacramental y vamos a ayudarle espiritualmente, vamos a administrarle el sacramento de la reconciliación que experimente el amor de Dios y como decía el Papa Francisco recientemente en su viaje apostólico a un grupo de jóvenes en Latinoamérica, le decía, si te cae, levántate, porque los santos no son los que no se caen, los santos son los que se levantan cada vez que se caen, por lo tanto, llevar ese mensaje de misericordia, llevar ese mensaje de madurez humana, de paz y de esperanza, pues sería parte de esas miserias personales que no son delitos y que las tenemos todos, yo también. Mis zapatos siempre están sucios, a mí me encanta, mira, están sucios. Este programa llega a ustedes en parte gracias a 1111 Casa. ¿Qué dice el último mensaje de texto que enviaste antes de llegar aquí? ¿En serio? ¿Qué dice? Mira, y me voy por ahí. No, el último mensaje, ¿a ti? No, el último mensaje de texto que tú escribiste antes de llegar aquí. ¿Y tú te crees que yo me acuerdo? ¿No te acuerdas que yo no dormí anoche? Jess, creo, algo así, no me acuerdo. Y tú me contestaste, Jess, y tú súper. Ah, no, me diste, estoy en la calle Vieques, al frente del restaurante. es correcto. Tienes toda la razón. Que llamaba más tarde, probablemente. ¿Alguien del trabajo? Alguien del trabajo, sí. ¿De qué otra falla? ¿Del último que escribí? Ajá, seguro. ¿En serio? Sí. ¿El último mensaje de texto posiblemente tenía que ver con trabajo? Sí. Sí. Me acuerdo que me llamaron y me dieron, voy de camino y yo dije, tranquilo, estamos a tiempo. No, pues, eso es lo menos que te cuida, pero no, yo también olvido lo que quiero olvidar. ¿Qué para ti no tiene fin? La vida. El amor de Dios no tiene fin. No tiene fin. ¿Qué no tiene fin? ¿Qué no se acaba nunca? El servicio. ¿El qué? El servicio. Yo te diría que trabajar con el fin en mente y aquí es a lo que voy. Llevar ese mensaje y no solamente llevarlo porque la gente está harta también de creyentes mensajes, sino que lo acompañemos de la mano a pasar por esa experiencia. Eso es lo más grande que podemos hacer como seres humanos. porque volvemos. Volvemos. Mira qué maravilloso. En el momento que tú dejes de servirle a la causa que sea que tú quieras o a la gente que tú ames o a quien sea, en ese momento, entonces, pues, somos todos, estamos entonces para nosotros, somos individuales en el momento que dejamos de ser tú. ¿Y por qué no hacerlo? Por prejuicio. Pues yo estoy aquí para eso. Para mí no tiene fin el amor de Dios. tener ese fin en mente claro y trabajar todos los días para construirlo, para asegurarme que de aquí a 20 años yo voy a poder mirar hacia atrás y recoger ese fruto, para mí eso no tiene fin. ¿Tú sabes cómo pusieron los letreros de no pisar la grama en la grama? Bueno, pisándola, ¿verdad? digo, yo creo que pisándolo y yo la piso todo el tiempo, mis zapatos siempre están sucios, a mí me encanta, mira, tan sucio, en un columpio, un columpio, es que, olvide que a ti te gusta escribir para niños. Pisando la grama. ¿Verdad? Claro, así que, y entonces tú entiendes que eso va a ser más de lo mismo, por lo tanto, si no queremos pisar la grama, pues no puedo pisarla yo. Ante esa analogía filosófica, después de tan profunda, tan profunda, tan de nuestra viga, este, ¿viste? Te la tiré para atrás. Tú eres un éxito. Qué linda, gracias. Tú eres un éxito, gracias por estar conmigo. Gracias, Miraida. Gracias por la historia compartida. Gracias a ti, y gracias por hacer esto que haces. Me encanta lo que haces a ti. Un abrazo. Ay, qué angelillo. Uy, síguelo. Podríamos estar horas hablando. Totalmente, o sea, de esto podríamos pasar a otra cantidad de cosas y podríamos continuar con un vinito también. ¡Ah, claro! Bendígame, padre, porque hemos gozado. Que el señor bendiga a esta mujer y le saque su demonio. Y le saque...